Entre camiones de volteo y expectativas, los habitantes de Tabasco y el sector empresarial son testigos de los primeros avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso. Estamos aquí a la entrada donde se están iniciando los trabajos de la refinería de Dos Bocas. Venimos de hacer un recorrido a toda la parte donde se va a trabajar la refinería. Acabamos de ver entradas de maquinaria donde ya están trabajando, se está desmontando, se está haciendo relleno. Como pueden ver, Paraíso va a tener ahorita una oportunidad económica, una derrama increíble, porque para la refinería se van a necesitar miles de metros cúbicos de arena para el relleno, para la compactación, donde van a tener trabajo todos los transportistas de volteos, aplanadoras, motoconformadoras, etc. La verdad que es nuestra oportunidad del boom económico. Realmente la gente del municipio está muy a la expectativa, está con mucha esperanza, está contenta, porque ya es una realidad la refinería que prometió nuestro presidente de la república. La refinería de Dos Bocas viene a ser un respiro económico para el municipio de Paraíso, que, a decir, de líderes empresariales, ha sido golpeada por una recesión económica y el ejemplo está a la vista, pues abundan las casas con letreros de venta o renta de propiedades, mismas que hasta hace algunos años, en pleno auge petrolero, eran muy cotizadas. Pueda venir esa derrama económica para Tabasco, porque ya hace falta, entramos en un tiempo de recesión económica, donde nos vemos difíciles, pero pues estamos de pie, seguimos de pie, estamos comerciantes, estamos de buen ánimo de recibir lo que venga y de trabajar de mano a mano con las autoridades para que esto se lleve a cabo y podamos repuntar en este mercado. El terreno previsto para la refinería se encuentra prácticamente delimitado por el mar y bordeado en parte por el llamado Río Seco, que atraviesa la ciudad de Paraíso. Con información e imágenes de Jorge Almeida García, enviado Notimex.